Hola, queremos invitarlos a todos el lunes 8 de diciembre a las 21 horas en el teatro de la oreja negra al show de Natalia Cesari. Va a estar buenísimo, hay un montón de canciones realistas que a mí me van a encantar y me voy a emocionar hasta la lágrima. Venga. 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 Venga.